¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿No? ¿No lo he rechazo? ¿No? ¿No lo has que? ¡No! 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 No son truera, no es así, no es así, no es así, no es así. ¿No hay bueno? ¿Dingémos a estar ahí? ¡Aguén, dale! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bravo!